¿Cómo ha sido el procedimiento para la entrega del bono a los milos válidos? Bueno, la verdad es que nos informaron a través del señor ministro de finanzas, don Héctor Guillén, que había ese fondo nuevo que el presidente había creado para estas personas que no tienen un recurso de amparo, ni un seguro social, ni nada en el país. Y es así como se les está otorgando un promedio de 800 lempiras en el año. Es poco, pero algo puede ayudar. En este momento estamos pagando año 2011, 2012, 1.600 lempiras. El procedimiento es acudir al encargado responsable en cada municipio o a Pimienta, que somos como médicos responsables, y de cero meses a... Ahorita me están diciendo que hay un espacio hasta este año, hasta marzo, de 58 años. Si las personas tienen problemas de cualquier tipo de discapacidad, hasta 58 años. Después va a ser hasta 38 años. Nos habían dicho hasta 30, pero lo extendieron un poquito más. En Pimienta da chance de que venga inmediatamente la población, para que podamos apuntar, y el día miércoles estarían parando en Banadeza de San Pedro Sula. Nosotros daríamos el transporte. Igual en Vía Nueva. En Vía Nueva hay 193, pero si hay más, que acudan a la Happy Face el día domingo, para que a través de la señora Sandra Cerrato pueda anotar más personas, independientemente del color político. La escogimos a ella porque ella se ofreció como voluntaria. Y va a apuntar para que la traslademos a San Pedro Sula antes del miércoles, si hay un poquito más de demanda. Una persona que solicite este bono tiene que ser certificada, que en realidad es minusvalida. Bueno, hay evidencias físicas de la minusvalidez, hay evidencias solamente médicos, pero puede traer un dictamen, una receta, cualquier cosa que evidencie que es. En el caso de Pimienta, pues soy médico y yo puedo detectarlo, pero en el caso de Vía Nueva también Walter nos puede ayudar un poquito dando un dictamen de que es discapacitado. Estas personas no necesariamente hay que llevarlas, hay que llevar la fotografía y el representante legal puede llevar su cédula para anotarla y poder cobrar el bono por ellos, porque hay personas que no pueden desplazarse como una parálisis cerebral infantil, como un síndrome de Down, que son problemáticos a la hora de cobrar, porque no pueden andar en bus los mongolitos, como tradicionalmente les decimos, entonces el representante se le paga. Gracias. 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 Gracias.